El alcalde de Escobedo, César Cavazos Caballero, inició el programa Un Estilo de Vida Saludable, donde más de 3 mil escobedenses realizarán actividades físicas en los centros deportivos, parques y gimnasios públicos del municipio. Fue en el gimnasio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde el edil destacó que no hay mejor inversión que la que hace en beneficio de la integración familiar a través de la convivencia sana. Sí, bueno, pues hoy estamos, como les decía, en una inversión importante que se hizo en este gimnasio Felipe Carrillo, pero el beneficio que tiene con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con la integración familiar, es poca la inversión para el gusto y lo que representa para ello. Hoy arrancamos con un programa de actividad física en todo el municipio, en todos los centros deportivos, esperamos tener más de 3 mil personas participando en todos los centros deportivos, y en las plazas donde tenemos actividad deportiva. Y bueno, pues esto nos va a hacer que el municipio siga creciendo en esta actividad y sobre todo que siga creciendo también la integración familiar, que es lo más importante para nosotros. Como siempre, las mujeres son las más activas y en esta ocasión aprovecharon los cursos de aeróbics para bajar esos kilitos de más que subieron con las posadas, reuniones y cenas de Navidad y Año Nuevo, sobre todo con la tamaliza. ¿Qué te parece la remodelación del gimnasio? Este, demasiado buena, porque yo antes entrenaba, estaba muy chiquito y ahorita ya está demasiado muy bien. El alcalde César Cabasos Caballero informó que para antes de que termine su administración, se terminarán las obras de construcción del segundo parque lineal de la avenida Las Torres y se remodelarán las últimas 40 plazas para terminar con la totalidad de las mismas. Video de Santiago Espinosa En Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.